Música ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Qué tendrá? El número 7 ¿Qué misterio, qué misterio que tendrá? ¿Quién tendrá? El número 7 ¿Qué será, qué será, qué será? Que el testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que el testigo y nadie sabe la verdad Los pecados capitales Los días de la semana Dolores del arcoiris Las notas de mi guitarra ¿Qué será, qué será, qué será? Que el testigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que el testigo y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¿Eh? ¿Eh? ¡Cumbia! ¡Colombiana! ¡Ay, feliz año! ¡Ya vieron, ya vieron! ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! ¡Qué misterio, qué misterio, papá Dios! ¿Qué será, qué será, qué será? Será Tora el número de la suerte Las maravillas del mundo Las farrandas de Aureliano Hijos de la niña Luz Las mujeres para el hombre ¿Qué será, qué será, qué será? Que el vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que el vestido y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué, qué! ¡Cumbia! ¡Ay! Los pecados capitales Las maravillas del mundo Las mujeres para el hombre Las mujeres para el hombre Las notas de mi guitarra Las vidas del gato Las plagas de Egipto Las parejas de Enoe Sellos del apocalipsis Los mares del universo Las palabras del sermón ¿Qué será, qué será, qué será, qué será? Que el vestido y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Que el vestido y nadie sabe la verdad ¡Ay! ¡Ay!